No puede fallar en este momento Hoy comenzaremos a lo grande Porque les llevaremos hasta la presentación en Al Alpardo De la séptima edición del trofeo Vicente del Bosque Un acto repleto de famosos del deporte La política y la comunicación Y entre los premiados, Telemadrid Luego nos moveremos hasta Alcobendas Donde viviremos la gran fiesta del deporte Con más de 4.000 participantes Y 40 modalidades deportivas diferentes Y en Arganda del Rey Durante la inauguración de una nueva edición de la Olimpiada Escolar Sabremos por qué la localidad ha presentado Su candidatura como Ciudad Europea del Deporte La historia de la semana nos llevará hasta el barrio de San Blas Canillejas Allí conoceremos a Kimbo, actor y deportista activo Con más de 80 años Se sorprenderán El seleccionador de Rugby de Madrid Protagonizará la entrevista saludable Antes de participar en Monte Carmelo En la carrera I Run Madrid De la Fundación Alapar Terminaremos con Pilartes y nuestro noticiario ¡Empecemos a movernos! Hola, soy Rubén Gómez, cofundador de Sanse Hockey Os animo a todos a que vengáis a conocernos A practicar el deporte Y en especial el hockey sobre patines Y quien quiera conocernos Nada, podéis venir a Sanse Hockey Y estaremos encantados de recibiros Os animamos a que sigáis viendo Madrid se mueve Un abrazo Hoy en Madrid se mueve por Madrid Os vamos a ofrecer el eje triple A Al Alpardo, Alcobendas y Arcanda del Rey Serán nuestros destinos Comenzamos en la presentación Del séptimo torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque Nuestra compañera Cristina Blanco Ha estado en Al Alpardo Entrevistando a muchas caras conocidas Del mundo del fútbol El deporte y la sociedad Después nos trasladaremos hasta Alcobendas Que celebra por segundo año consecutivo Su fiesta del deporte Un auténtico maratón de actividades deportivas Para todo el mundo Por último os hablaremos de la presentación De la candidatura de Arganda del Rey Como Ciudad Europea del Deporte Una genial iniciativa para la localidad Y sus ciudadanos Todo preparado Con la mochila cargada de información Y sobre todo muchas ganas Así que nos movemos Ya está todo listo Para que dé comienzo La presentación del séptimo torneo De fútbol de Al Alpardo Solamente falta que lleguen sus invitados Y el de excelencia Vicente del Bosque Yo creo que sinceramente es un premio Que se ha convertido en referencial Es el torneo más importante Que puede haber en estos momentos En Europa y en el mundo A nivel de cadete Y lo que hay que desear Es que haya muchos premios como este Es importantísimo La verdad que municipios como Al Alpardo Pongan en valor la promoción Del deporte base En este caso Del fútbol base Y no solo eso Sino que sea bajo el patrocinio De Vicente del Bosque Y con la nómina de equipos Que vienen aquí a Al Alpardo Lo que quiere decir Es que entre el 29 de abril Y el 1 de mayo Al Alpardo va a ser El centro futbolístico y deportivo De toda la comunidad de Madrid Es importante sobre todo Porque el que organiza esto Aparte de ser el Ayuntamiento de Al Alpardo Es mi compañero Y mi gran amigo Vicente del Bosque Organiza unos torneos cadete De fútbol aquí en Al Alpardo Bueno, lo más importante de todo Es que hay un torneo detrás de esto Que se juega el 29-30 de abril y 1 de mayo Y eso compiten diferentes canteras De aquí de Madrid Y también de fuera Y que lo más importante Es que se juegue un torneo Y que puedan disfrutar los chavales La ilusión que me hizo Cuando me llamó Cerezo Para decírmelo Digo, hombre, don Vicente Porque Vicente Es mucho más Que un seleccionador Es mucho más que un entrenador Vicente es una persona Que nos ha enseñado a todos Lo mejor del deporte El fútbol base prácticamente Es el futuro del fútbol profesional Y yo creo que realmente El que haya torneos de cadetes Yo creo que es magnífico y maravilloso Sobre todo por los niños Yo creo que para el alpardo Que haya tanta representación De periodistas, de medios y demás Como vosotros Pues al final es transmitir Su nombre, sus virtudes, sus valores Bueno, yo creo que es súper importante Al municipio nos aporta eso Que apostamos por el deporte Que desde el ayuntamiento De la institución pública Apostamos por el deporte Porque mientras que nuestros niños Y jóvenes están haciendo deporte No están en otros sitios Entonces la verdad es que Nos sentimos muy orgullosos Y contentos de apostar por ello Ya estamos en Alcobendas Vamos a participar en su gran fiesta El deporte que se celebra Por segundo año consecutivo Y como veis todos sus ciudadanos Se han volcado también En estar en este gran evento deportivo Una de las marcas de Alcobendas Ha sido siempre el deporte El deporte de base Alcobendas es uno de los municipios Con mayor inversión por vecino En instalaciones deportivas En inversión deportiva Porque entendemos además Que invertir en deporte Es invertir en educación Invertir en valores Es invertir en crecimiento personal El deporte va mucho más allá Sí, aparte de promocionar Y enseñar un poco Las cualidades que tiene nuestro deporte Les damos información Para que de cara al curso que viene Sobre todo Pues puedan apuntarse con nosotros Hoy es un día En el que pueden probar Diferentes deportes Pero bueno, como veis Es un deporte Que llama mucho la atención La competición, sana Lo puede participar con los amigos El resultado quizá es lo que menos importa Pero bueno Nosotros, nuestro objetivo Es que los niños se hagan felices Se lo pasen bien Y hagan deporte Porque a mí me encanta correr No soy de los que sean muy rápidos Pero al menos intentarlos lo bueno Yo creo que el deporte Tenemos que empezar desde la juventud Desde los más pequeñitos Crear cantera Crear escuelas Tenemos más de 35 escuelas Hoy aquí representando A nuestro municipio Y es lo importante Desde pequeñitos Porque es salud Y además a todas las edades Queremos fomentarlo Que no lo dejen con 15 años Que también continúen todo el mundo Incluso a media edad Y a edades ya avanzadas En la comenta hay mucho deporte Y hoy es un ejemplo claro Sí, bueno La verdad es que estamos contentos De estar un año más O por segundo año consecutivo En la fiesta del deporte de Alcobendas Llevando la bandera de Alcobendas Por todo el mundo Incluido cuatro Juegos Olímpicos Y bueno Es un orgullo Poder estar aquí Con todos estos jovencitos Que se están abriendo paso En nuestro deporte Eso es Nosotros somos Un equipo de competición Bueno Tenemos muchos equipos De competición y no competición Y estos momentos Nos vienen muy bien Para dar a conocer Lo que es la disciplina Porque muchos piensan Que es solo animar A partidos A otros equipos Y nosotros somos Un deporte propio Y tenemos Nuestra actividad completa Este año tenemos Una representación De clubes De más de 30 32 Te diría 33 Y luego de stand Tenemos unos 40 y pico Entre diferentes actividades O sea que también Podemos decir Que somos récord En participación Otro año más Es muy importante Para los niños Este mundo Todo lo que conlleva Con buenos valores Estoy encantada La verdad que sí La idea fundamental Nuestra es Que los niños Conozcan el tema Que se desaten Un poco las vocaciones Y si hay una demanda El propio club Establecerá Unos canales De aprendizaje Porque tenemos Profesores Para educar Yo voy a dar A esa A puntas Golpeas Arganda del Rey Aprovechó la inauguración De la 24ta edición De la Olimpiada Escolar De la que les ofreceremos Un amplio reportaje La semana que viene Para presentar Su candidatura Como Ciudad Europea Del Deporte ¿Qué significa para nosotros El premio europeo O mejor dicho La Ciudad Europea Del Deporte Para el 2024? Encontrarnos Mejorando la calidad Como les digo yo A mis colaboradores No vamos a que nos den Un galardón Vamos a encontrarnos Con el galardón Creciendo en cuanto A la calidad Del deporte De Arganda Por ejemplo Si tenemos Un 30% De personas Que practican Algún deporte Queremos crecer Y llegar a final de año Antes de que termine El año 2023 Antes de que El 2024 empiece Con un 32-33% De esas personas Animadas a hacer deporte Bueno la verdad Que estamos expectantes Para que venga Esa comisión Y otorgue Lo que Arganda Se merece Arganda Tiene una tradición Deportiva Arraigada Muchísimos años Yo vengo vinculado Con el karate Y da igual Que deporte Arganda Se ve representada Por muchísimo deporte Y esa candidatura No la tienen que otorgar Si o si Porque a Arganda Se lo merece Pues para mi Como deportista Es algo muy importante Ya que es algo Muy difícil Que concedan A una ciudad Y sobre todo En el tema De subvenciones Ayudas Pues a nosotros No viene muy bien Ya que hacemos Muchos viajes Nacionales Internacionales Y es una ayuda Que es muy difícil De conseguir Y muchas veces Nos quedamos Sin poder competir Por esa falta Económica Se podría decir Deseamos que Arganda Del Rey Consiga su propósito De ser la próxima Ciudad europea Del deporte En la comunidad De Madrid Y nosotros Nos despedimos Hasta la semana Que viene Con más Madrid Se mueve por Madrid Hola Hola Me llamo Daniela Guillén Y os animo A hacer deporte Y a ver Madrid se mueve Yo empecé En el mundo Del espectáculo En la compañía De mi padre Yo con cinco años Hacía mi gracia De bailar Cuidado el culito Con cinco años Un día me vio bailando Con las chicas Del ballet Y tal Y dijo Oye Pero si él baila Me cachi Podríamos montarle Una cosa Y mi padre dijo Y también canta Entonces me hicieron Un sketch Para mí Que fue mi debut Artístico En un escenario Cuando yo empecé Con Gila Me cogió Con trece años Yo estaba O sea Él me cogió Como ayudante Secretario Yo quiero Hablar con tu padre Porque yo necesito Un ayudante Secretario Y te quiero Contratar a ti Cuando vinimos A Madrid Yo estaba En el coche De él Y unos niños Le empezaron A quitar Del capó Del coche Una figura Que tenía allí Con un ángel Muy bonito Entonces pues Empezamos a pelearnos Entonces salió Gila Nos vio peleando A los tres Nos separó Y yo dije Que se lo lleva Y dice Tranquilo Que mañana Vamos al rastro Y lo conseguimos Entonces cuando él vio Que había tenido Esa pelea Dijo Uf Tú vas a tener Muchos problemas aquí Y me llevó A una escuela De judo El judo Me ayudó mucho No solo a nivel físico Sino también A nivel mental Kimbo además de ser Una cara conocida O un referente cultural Es una persona Con una gran nobleza Y humanidad Que se ha creado A sí mismo Y que ha aprendido Y ha compartido Con los mejores Ya no solo con Gila Sino con todos Los grandes Directores Y productores He hecho también boxeo También estuve Practicando boxeo En Canarias También estuve Haciendo boxeo Greco-Romana Fútbol El deporte Yo no era malo Era bueno En todo lo que hacía Lo que pasa Es que Me tiraba más El mundo del espectáculo El que ha hecho deporte Habitualmente Si una rutina de trabajo En el que su cuerpo Está acostumbrado A motrizmente Seguir funcionando Nosotros somos Como una máquina Que hay que Constantemente engrasar Y que hay que cuidarla Y protegerla Y el ejercicio Pues es uno de los Mayores beneficios Que puede hacer Que esa máquina Siga funcionando Y me decían O fútbol O bailar Porque el fútbol Necesita pies muy duros Y para bailar Necesita pies muy blandos Elige Desde muy joven Él siempre ha estado Haciendo deporte Más bien artes marciales Y mucho gimnasio Se encuentra feliz Porque su profesión Le permite Tener siempre En un estado De forma Acto Para representar Sus funciones En el teatro En el musical Que está actualmente haciendo Cuando íbamos a ir A Bilbao Que debutábamos Durante cinco semanas En Bilbao En Bilbao Debutábamos El día doce Y el día diez Se nos cortó La turné Porque el ocho Fue la marcha esta De las mujeres Y el diez Dijeron Se ha acabado Aunque yo tengo 83 años Pues sí Me mantengo Me mantengo Bien Y estoy muy orgulloso De cómo me mantengo Porque Hago ejercicio Todos los días No hay ejercicio Como cualquiera Joven Pero sí hago ejercicio De caminar Rápido Como he dicho Y bailar Cada día bailo Y cada día camino Ser bailarín Tiene mucha relación Con el deporte Y baile Porque no solo A nivel fisiológico Como antes comentaba Sino sobre todo A nivel psicológico Porque funciona La memoria Es algo importante Que para evitar Que ese envejecimiento Sea mayor Constantemente Estar trabajando A través del baile Las coreografías Incluso si eres actor O actriz Ayuda Que si estudias Los diferentes Diálogos O conversaciones Que existen Hace que tu memoria Sigue trabajando Y en el deporte La memoria Es importante Porque mente sana Cuerpo sano Yo voy a seguir Haciendo deporte Mientras Me pueda sostener De pie Alfonso de la Cruz Contestará de inmediato Nuestro cuestionario Después Estaremos en la primera En Run Madrid La Ibérica Trail De San Agustín De Guadalix La carrera Madrid en marcha Contra el cáncer El segundo Acuatlón Quijotes De Alcalá Y el campeonato De España Junior De Judo En Arganda No paramos Se hace a lo simple Andar Pues sobre todo Ahora uno de los deportes Que más practico Es la petanca Me gustan mucho Los deportes Hago mucha actividad física Pero como deporte Deporte La petanca y la escalada Es lo que más estoy haciendo ahora Pues la verdad Que cuido bastante La alimentación La cuido sobre todo Lo primero Comprando bien Comprando productos frescos Fruta Verdura Y luego cocinarlos bien Mucho horno Mucho plancha Y así es Yo creo que es la mejor Forma de cuidarse El deporte Es medicina No puedo expresarlo Con mejor palabras Para la salud Para mí el deporte Es auténtica medicina Es auténtica prevención De enfermedades De obesidad De enfermedades cardiovasculares Y es una auténtica medicina Pues al final Es un cambio Un poco cultural Todo lo que se pueda facilitar Desde la administración Está bien Todo lo que son Construcción De instalaciones deportivas Pero sobre todo Facilitar el deporte A lo mejor Un poco más espontáneo Más parques Más carriles bici Más áreas Donde se pueda ir Hacer deporte Más pistas polideportivas Y yo creo que Si lo tienes fácil Y puedes acceder a ello Pues yo creo que la gente Se animaría más Un consejo para una persona sedentaria Que da igual el deporte Que practique Da igual que sea Jugar a la petanca Que sea hacer escalada Que sea ir a pasear Al campo Lo importante es moverse Y sobre todo Buscar la actividad Que te guste Y te motive a moverte Hola a todos Soy Marc Decler Vicepresidente De la Asociación Española De Pickleball Os animo a que hagáis deporte Cuando queráis De todas las formas Que pueda ser Y si puede ser Pickleball mejor Y también os animo A que veáis Madrid se mueve Hola amigos Hoy hablamos de la hernia discal Imaginaros Una vértebra Otra vértebra Y el disco Que tiene que amortiguar En medio Para que se pueda mover bien Este disco Está formado Por una bolita Así esponjosa Y por unos barrotes Como si fuera una cárcel El problema Es cuando se rompe Uno de esos barrotes Y el núcleo Sale por ahí Eso es lo que llamamos Una hernia Y ta patología Cuando sale La zona posterolateral Porque ahí es La salida De los nervios raquídeos Lo que nos hace es dolor Porque están ahí Los nervios raquídeos Sin potencia funcional Vamos a dar dos consejitos Primero Mantener toda la zona del core Toda Bien fuerte Sobre todo la zona interna Para mantener La postura de las vértebras En su lugar Y segundo Evitar movimientos Que favorezcan la hernia Como son Ellos hacia adelante Con un peso Como lo haremos Como si hiciéramos Una sentadilla Con una neutra Doblamos rodillas Pesionamos cadera Y levantamos el peso Con esto ganaremos Salud en la espalda Y evitaremos las hernias Y no os olvidéis Mientras tanto De moverse y sentir Porque eso es vivir Hoy nos movemos Hasta la carrera INRAM Madrid Impulsada por la Fundación Alapar Hemos venido Desde bien temprano Para esta carrera Solidaria Desde la Fundación Alapar Que lucha por los derechos Con las personas Con discapacidad intelectual Y como siempre decimos El deporte Siempre es la mejor solución Para tener buena salud El objetivo Es darle visibilidad A las personas Con discapacidad intelectual Que es nuestro objetivo De trabajo Llevamos 75 años Trabajando para ellas Y con ellas Que es lo que nos define Y lo que nos enorgullece A través del deporte Si podemos hacer Un poquito más visible La discapacidad intelectual Pues para mí es un honor Al final Entregar mi imagen A este tipo de cosas Es un verdadero honor Y hoy Pues bueno Se ha hecho realidad Por fin Esta carrera de INRAM 5 y 10 kilómetros Para toda la gente En este barrio de Monte Carmelo Muy familiar Y sobre todo eso Para tener Más facilidad De la discapacidad intelectual La mayoría de las personas Con discapacidad intelectual Que van a estar participando En torno a 100 personas Con discapacidad intelectual Y otras discapacidades Van a correr la carrera Del 5K Porque es una carrera popular Que lo que estamos Es promoviendo La participación De las personas Con discapacidad intelectual En carreras como esta Junto a otros corredores Hay mucha familia Mucho niño Mucho de todo Y creemos que sean Un corredor más Como los del resto Bueno, estoy contento Por ganar la carrera Y por mi rendimiento Pero bueno Sobre todo estoy más contento Por apoyar un poquito La causa de INRAM Por la inclusión Apoyar el trabajo Que hace la fundación A la par Eso realmente Es lo que me hace Sentirme feliz Al final es una carrera Popular Que el resultado Tampoco tiene tanta importancia Para mí sí que es un entrenamiento Que me viene bien Pero vamos Lo importante es la causa De INRAM Y la inclusión Pues la verdad Súper contenta De haber participado En esta carrera Porque para mí Es muy importante Ya que estoy opositando Para la policía municipal Y es una manera De despejarme De los estudios Del trabajo Y vaya que me encanta El deporte Pues Hyundai Llevamos ya muchos años Apoyando el deporte Como un pilar fundamental De la sociedad Para promover un estilo De vida No solo saludable Sino una vida Basada en valores Y el deporte Y el deporte es un pilar fundamental Sobre todo la causa Así que cuando me llamaron De Tag De Tag Heuer Oye Hay una carrera solidaria Cuenta conmigo siempre Además La causa es maravillosa Domingo por la mañana Con todo el mundo Sol Mejor plan posible Bueno Almudena Desde la fundación ¿Cómo de contextos estáis Con la acogida Que ha tenido La primera edición De esta carrera? Pues estamos como locos Por la cantidad de gente Que ha participado Y sobre todo Por el número De personas Con discapacidad intelectual Que se han animado A correr Pero también fomentar Que tengan Y que corran Como cualquiera Y que participen Como los demás Por eso estamos encantados Por el doble éxito Hasta aquí La primera edición De la carrera In Run En Monte Carmelo De la fundación A la par En su 75 aniversario Una carrera Que ha acogido Mucho deporte Salud Y solidaridad ¡Vamos a la carrera ¡Vamos a la vicia! Hola, soy Lidia Rodríguez Miembro del equipo Nacional de Karate Y tres veces Campeonada del Mundo Y os animo a todos A hacer deporte Y a ver Madrid se mueve San Agustín de Guadalix Acogió una nueva edición De la carrera de montaña Ibérica Trail Una de las más importantes De la comunidad Por el alto nivel De los participantes Y el excepcional entorno En el que se desarrolla Alberto Tomé Viceconsejero de Deportes Entregó los premios Alberto Tomé Tampoco quiso perderse La décima edición De la carrera Madrid en marcha Contra el cáncer Y compartió Su recorrido Junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero Los deportistas Lidia Valentín Y Martín Fid Y los más de 17.000 corredores Que se congregaron En esta cita solidaria Alcalá de Henares Celebró la segunda edición Del acuatlón Quijote Estriatlón Que tuvo lugar En la piscina cubierta De la ciudad deportiva Municipal El Bal Y en la ribera Del río Henares La novedad de este año Fue la posibilidad De participar En la prueba de relevo El pabellón Príncipe Felipe de Arganda Fue la sede Del campeonato de España Junior de Judo Que reunió A cerca de 300 deportistas Luis Barrosa López De Talavera de la Reina Se proclamó vencedor Tras superar con solvencia A todos sus rivales El evento fue organizado Por la Federación Española Y el Club Judo Arganda Hola Soy Marcelino Pérez Es jugador de Atlético de Madrid Es jugador de la Selección Española Y desde aquí Pues daros mi máximo Aliento Mi máxima simpatía Porque Madrid se mueve Es un programa Que es muy interesante Para todo el público Sobre todo en deportes Y la verdad que Es un placer Estar con vosotros Y espero que sigáis así de bien Yo me muevo Porque me gusta correr Yo me muevo Por el tenis Porque me encanta Yo me muevo Por el fútbol Por el judo Y por mis amigos Yo me muevo Porque el deporte Me da la vida Para terminar hoy Les cuento Que el Consejo General De Colegios Farmacéuticos Ha presentado Los resultados Del plan de educación Nutricional A la población Por el farmacéutico Aunque más de la mitad De la población Tiene exceso De peso El estudio dice Que percibe Que tiene buena salud Estos resultados Indican Que no debemos Desfiarnos De nuestras percepciones Y tenemos que buscar Referencias objetivas Que nos muestren Cuál es nuestro estado Real de salud Como siempre digo Solo se cura La persona Que es consciente De que está enferma Porque quien piensa Que está bien Nunca intentará Poner remedio A su padre Just one dream We say moving All the people moving One dream For just one dream ¡Ay! 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 ¡Ay!